Dios le bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Queremos extenderle una grata invitación a todos ustedes, a todas las familias arequipeñas, a nuestra campaña evangelística de salvación, liberación y sanidad divina y la inauguración de un precioso templo aquí en Simón Bolívar, donde Dios estará derramando su gloria y su poder en este lugar. El día 9 de julio, a partir de las 5 de la tarde, nuestra campaña se va a realizar en Simón Bolívar, en la prolongación Caracas 95, una cuadra antes del cruce de Sabandía con Simón Bolívar. Todos son bienvenidos, les esperamos. ¡Gracias!